Seguimos con las vacas, con el ganado bravo. Y... El futuro cabestro de la ganadería. Vamos a ver si lo cojo bien. ¿El hombre cómo está? Y a los borricos también. ¡Ahhh! ¡Nacho! 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 ¡Reburna! ¡Reburna! ¡Contéstame! ¡Venga, René! ¡Nacho! ¡Reburna! ¡Va! 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 ¡Que tú lo haces muy bien! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Reburna! ¿Tú quieres ser animal? Estoy hablando pero en tu idioma, ¿eh? Y no me quiere contestar. Bueno, estamos más tarde de... De Pachandío y de Ganado Bravo. Está la vaca roja. Está el de cerro y andaba buscando en la otra tarde. Y eso como el sol. Puro cabestro de la ganadería. Un barrendo en negro, un barrendo aparejado. En negro. Este es animal. Hijo de la... De la vaca roja que hay por ahí, roja y blanca. Bueno, se ven las vacas. Movilla ganó joven, este becerro es más grande, si este es hijo de la vaca estaducera. Es un precioso animal, macho, futuro poro de la ganadería. Por lo menos viene de buena madre y de buen padre. Este viene de Reata. Caribello, la gente que nos confunda que no dice, no es Caribello. Caribello, gargantillo, maragado, corrido así. Los botineros de las patas de atrás. Girón de la barriga. Los desbragables les llegan para arriba de la parte de atrás. Eso es de cuatro. En cuatro meses. El cerro ya... Ya va el camino poniendo, pienso, hierba, ya cambian el metabolismo de bastante a rumiante. Acabo de los tres meses. Los meses ya empiezan ellos a cambiar el metabolismo poco a poco. Para que no lo sepa se lo digo. De las partes hay rumiante. Cada vez pasarán a depender menos de la madre. Y ya más de lo sólido. O sea, menos de la leche de la madre y ya más de lo sólido. No, no, no. No, no. Vamos a seguir. Vamos a poner cerro macho... Negro. Negro mulato. Cerro mulato. Vamos para delante. Tenemos allá... Un saludo. Un saludo.